En el contexto del mes del flamenco, la artista Almonteña Macarena de la Torre va a desarrollar un taller con el palo del flamenco que la vio nacer, el fandango. Un taller en el que se impartirán diferentes técnicas vocales, así como de respiración y caídas de la voz. Con esta iniciativa, de la Torre apostará por poner en alza el fandango, el palo más antiguo del flamenco del que la Almonteña se declara fiel enamorada. Y todos los interesados podrán descubrirlo de cerca gracias a este novedoso taller. ¡Gracias!